Segundalito Genial de producer Me dice que no, que no quiere verme Que ya se cansó de lo mismo de siempre Que no me soporta pero que me quiere Y que quizás un día me volverá a ver Y yo regalando la luna a cualquiera Que me haga recordar un poco de ti Pero solo tú eres mi luna, mi reina, mi cielo Y sin ti yo ya no sé vivir Te invento en mis sueños, siento que te tengo Y que tú siempre has sido solita de mí Y le pido a Dios todos los días de rodillas Que algún día vuelva y te quedes aquí Yo te estoy cantando mientras que regalo mi amor a cualquiera Porque eso es así Tú y yo brillamos en el cielo como estrellas Tú pa' mí, yo pa' ti Me encanta cuando cantas mi canción Me vuelves loco con esa manera de bailármelo Un día me dices sí, otro me dice no Me da igual que te vayas Tú estás en mi corazón Y me dices que no, que no quieres verme Que ya te has cansado de lo mismo de siempre Pero si me voy, me pides que vuelva Yo no te aseguro que vaya a poder Sé feliz y vuela libre Que yo también lo haré Yo sé que algún día nos volveremos a ver Y yo quiero que sepa que mientras yo viva Voy a llevarte ahí en mi corazón Que no saben acaso le falta vida No van a entender lo de nosotros dos Que estamos arriba, que esto es otra liga Digan lo que digan, digan lo que digan Somos lo mejor Tú y yo brillamos en el cielo como estrellas Corazón Y aún así me dices no Pero en el fondo es que sí Si hasta te he escrito una canción Dedicada solo pa' ti Y aún así me dices no Pero en el fondo es que sí Si hasta te he escrito una canción Dedicada solo pa' ti Me dices que no, que no quiere verme Que ya se cansó de lo mismo de siempre Que no me soporta pero que me quiere Y que quizá algún día me volverá a ver Y yo regalando la luna Cualquiera que me haga recordar un poco de ti Pero solo tú eres mi luna, mi reina, mi cielo Y sin ti yo ya no sé vivir Y me dices que no, que no quiere verme Que ya te has cansado de lo mismo de siempre Pero si me voy, me pides que vuelva Yo no te aseguro que vaya a poder Sé feliz y vuela libre Que yo también lo haré Yo sé que algún día nos volveremos a ver Y yo quiero que sepa que mientras yo viva Yo voy a llevarte ahí en mi corazón Que no saben a caso le falta vida No van a entender lo de nosotros dos Que estamos de arriba, que esto es otra liga Digan lo que digan, somos lo mejor Tú y yo brillamos en el cielo como estrellas Estoradón 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 Estoradón